Luego de haber detenido por razones providenciales nuestra serie de sermones en los diez mandamientos, hoy nos proponemos reasumirla otra vez. No obstante, debido a que esta serie de estudios ha sido muy accidentada en los últimos meses, creemos pertinente volver a colocarnos en ruta antes de continuar hacia adelante. Y para ello, quisiera detenerme en esta mañana a responder una pregunta de eterna importancia para nosotros si de veras deseamos sacar provecho de esta serie de exposiciones bíblicas, las que ya se han dado y las que se darán más adelante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Es realmente beneficioso para nosotros como iglesia que estudiemos los diez mandamientos? ¿Qué necesidad tienen los creyentes en Cristo de conocer las demandas de la ley moral de Dios ahora que son salvos? ¿Alguna persona nos dicen que esto no es necesario, por cuanto los creyentes ya son salvos por medio de la fe y no tienen que vivir con esa preocupación de si obedecen o no la ley de Dios? Si la salvación no depende de mi obediencia y descansa de principio a fin en la gracia que obtenemos en Cristo por medio de la fe, ¿para qué necesito conocer las implicaciones del decálogo? Otras veces hemos tratado con esta problemática y no pienso detenerme mucho en ella hoy. Baste con decir que aunque nunca dependerá nuestra salvación de nuestra obediencia, la obediencia a la voluntad revelada de Dios será un producto indispensable de la fe. Nadie puede decir que cree si no obedece. El que cree confía y el que confía hace lo que se le dice. Alguien lo explicó de este modo. Una buena manera de ver la relación que existe entre la fe y las obras es con la analogía del doctor. Nosotros estamos desesperadamente enfermos, con una enfermedad terminal. Dios es el médico que promete curarnos. La fe en el doctor será inevitablemente expresada al confiar lo suficientemente en él como para seguir sus prescripciones. Tú confías en el médico. Sigue sus prescripciones. Esa es la razón por la que hemos respondido al evangelio. Esa es la razón por la que hemos abrazado a Cristo por la fe y hemos dejado de confiar en nuestras buenas obras. Porque creímos en la prescripción del doctor. Pero hermanos, esa es la misma razón por la que ahora que somos creyentes anhelamos obedecer su voluntad. Ahora, sigue diciendo este autor, la prescripción de Dios para nosotros es su ley. La ley de Dios no es una descripción de trabajo. Cuando usted va a una oficina a comenzar a trabajar, a usted le van a dar una descripción de puesto. A usted le van a decir qué es lo que se espera que usted haga en esa oficina. ¿Para qué? Para que usted se gane su salario. Bueno hermanos, la ley de Dios no es una descripción de trabajo. Una descripción del trabajo por medio del cual ganaremos nuestro salario. No, eso sería salvación por obra. Sino más bien, dice este autor, es la prescripción de un médico. Si seguimos la prescripción es porque confiamos en que el doctor conoce lo que nos hace bien. Al exponer la ley de Dios a los creyentes, lo hacemos bajo esta perspectiva. No estamos diciendo, gánate tu salvación con tu obediencia. Eso sería ver la ley como una descripción de trabajo. No, estamos diciendo más bien, realmente crees en Dios, entonces sigues sus prescripciones. Pero aún hay otros que dicen, sí es cierto pastor, el creyente debe obedecer la voluntad revelada de Dios como un producto indispensable de la fe. Estamos de acuerdo, el que no obedece es porque no cree. Pero aún así yo creo que es innecesario que se predique este tema en la iglesia. La Biblia dice que la ley moral de Dios ya fue escrita en el corazón de todo creyente. Así que todo aquel que en verdad cree, obedecerá. Y el que no ha creído realmente, sino que es un falso profesante, no obedecerá aunque usted se lo enseñe. ¿Para qué predicar entonces la ley en la iglesia? Esa es la pregunta que nos dedicaremos a responder en el resto de este sermón, aunque hermanos nos limitaremos a dar únicamente dos razones, dos razones. Podríamos dar más, pero hay ciertas cosas que nos han movido únicamente a tocar estas dos. ¿Por qué debemos estudiar el decálogo y sus implicaciones en la iglesia? En primer lugar, porque el estudio del decálogo ayuda al creyente a educar su conciencia. Porque el estudio del decálogo ayuda al creyente a educar su conciencia. El creyente debe procurar un conocimiento cada vez más profundo de la voluntad moral de Dios si de veras desea educar adecuadamente su conciencia. Ahora bien, ¿y qué es la conciencia? O podríamos hacer otra pregunta, ¿por qué necesita la conciencia ser educada? La conciencia es algo que Dios ha puesto en todos los seres humanos. Un juez moral, una voz interna que da su aprobación cuando hacemos lo bueno y nos acusa cuando hacemos lo malo. La palabra conciencia aparece 33 veces en el Nuevo Testamento, 22 de ellas en los escritos del apóstol Pablo. En nuestro idioma castellano, esta palabra procede de dos voces latinas. Com, que significa con, o junto a, y ciencia, que significa conocimiento cierto. Conocimiento cierto. La idea de la palabra es, entonces, un conocimiento que llevamos junto a nosotros. Un conocimiento que llevamos con nosotros, dentro de nosotros. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento es suneidesis y significa exactamente lo mismo que la palabra en castellano. Procede de la conjunción de dos palabras griegas. Sun, que significa junto a, y oída, que significa conocimiento. Alguien ha definido la conciencia como aquella facultad interna que nos indica si nuestras acciones son buenas o malas de acuerdo a las normas que hay en nuestro corazón. Hermanos, ¿qué es la conciencia? Aquella facultad interna que nos indica si nuestras acciones son buenas o malas de acuerdo a la norma o a las normas que hay en nuestro corazón. Y esto, esto último es muy importante. La conciencia actúa de acuerdo a la norma que nosotros tenemos como buena y válida. Permítame dar un ejemplo para ilustrar esto. Cuando los británicos se apoderaron de la India, tuvieron que luchar con algunas prácticas terribles que encontraron allí. Una de ellas era la de quemar a la viuda, a la viuda viva, en la misma pira funeral de su difunto esposo. Se muere un hombre y los hindúes no solamente quemaban al marido, sino que quemaban a la viuda viva junto con él. Los británicos emitieron una ley aboliendo esta práctica tan terrible. Y por supuesto, los hindúes reaccionaron a esa ley británica. Uno de ellos, un líder religioso, se acercó a uno de los líderes británicos y le dijo, nuestra conciencia nos dice que hay que quemar a la viuda. Y el británico les respondió, y nuestra conciencia nos dice que si lo hacen los ahorcamos. La misma conciencia. Nuestra conciencia nos dice que hay que quemar a la viuda. Y dice el británico, nuestra conciencia nos dice, si la quemamos lo ahorcamos. La conciencia. Obviamente, uno de los dos tenía una conciencia que descansaba en una norma correcta para pasar juicio, mientras la conciencia del otro descansaba en una norma incorrecta. Así que noten, hermanos y amigos, que la conciencia no es la norma. La conciencia no es la que dicta la ley. Lo que hace la conciencia es pasar juicio basado en la norma que ella tiene como buena y válida. La conciencia es como un juez. Los jueces no son los que dictan las leyes, sino los que las aplican. Así que podemos decir que dentro de cada ser humano hay una corte. Dentro de cada ser humano hay un tribunal. Cuando hacemos lo correcto, de acuerdo a la norma aprobada en el tribunal, la conciencia nos aprueba. Y cuando hacemos lo malo, nos condena. Noten cómo Pablo describe la acción de la conciencia en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Hablando de los gentiles paganos que no conocen a Dios, gentiles paganos que no tienen en sus manos un ejemplar de la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Esos gentiles paganos, dice Pablo, tienen una conciencia, una conciencia que les muestra la realidad de que existe lo bueno y lo malo, de que hay cosas que son justas y hay otras que son injustas. Esa es la obra de la ley que llevan escrita en el corazón. Ahora noten, hermanos, lo que ellos tienen escrito en el corazón no es la ley. Solo el creyente tiene la ley escrita en el corazón. Es la obra de la ley, ese sentido de lo moral, ese sentido de lo justo, ese sentido de que ciertamente existe lo bueno y lo malo, de que lo bueno debe ser aprobado y alabado, y de que lo malo debe ser condenado. Y la conciencia está allí para pasar un veredicto a sus acciones de acuerdo a la norma que ellos tengan. Como dice Pablo en el texto, ella acusa o defiende. Ese es el papel de la conciencia. Alguien decía que el problema de la conciencia es que no sabe hablar mucho, solamente sabe decir bueno o malo. Uno a veces quisiera que dijera bueno, más o menos bueno, pero la conciencia no sabe eso. La conciencia solo te dice, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Ella no tiene un vocabulario muy amplio. Si la norma que tienes es correcta, y muchas veces dice Pablo, aún los paganos tienen normas correctas, aún los paganos coinciden con la ley moral de Dios, eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 2, cuando la norma es correcta, entonces la conciencia funcionará como Dios quiere que funcione. Pero si la norma no es correcta como la del religioso hindú, entonces la conciencia desempeñará una labor deficiente como juez de nuestras vidas. De ahí, queridos hermanos, la necesidad de educar la conciencia. De ahí, la necesidad de proveerle una norma correcta de juicio para que funcione adecuadamente. ¿Qué ocurre cuando nosotros conocemos al Señor? Bueno, cuando conocemos al Señor, cuando la gracia de Dios nos transforma, nuestros ojos son abiertos y somos convencidos de que la norma sobre la que debe descansar nuestra conciencia no puede ser otra que la palabra de Dios. Ese es un convencimiento que viene en el momento de nuestra conversión. ¿Cuál es la norma? No lo que dice la iglesia tal, no lo que dice tal o cual religión, la norma es la palabra de Dios. Y al mismo tiempo, es implantado en nuestro corazón un nuevo deseo y una nueva capacidad para que podamos obedecer esa norma divina. Por eso, al igual que el apóstol Pablo en Romanos 7.22, todo creyente puede decir que en su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Su hombre interior aprueba la ley de Dios. Él se deleita en esa ley. La conciencia ahora está en el camino correcto y será una aliada que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra lucha en pos de la santidad. Ahora bien, eso no significa que la conciencia ya sabe todo lo que tiene que saber. Eso no significa que tan pronto nos convertimos, de inmediato, automáticamente, la conciencia ya tiene toda la información que necesita para hacer su trabajo. Y esa es la razón por la que los creyentes deben crecer continuamente en el conocimiento de la voluntad revelada de Dios. Esa es la razón por la que cada creyente debe esforzarse por ver las implicaciones de cada uno de los mandamientos. Esa es la razón por la que los ministros fieles de Dios deben esforzarse porque los creyentes que han sido puestos bajo su cuidado pastoral crezcan en ese conocimiento. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, al proveer a sus discípulos una perspectiva adecuada del alcance de la ley moral de Dios. Mateo capítulo 5. Evangelio de Mateo capítulo 5. El Señor Jesucristo es el príncipe de los pastores. El Señor Jesucristo es el pastor al cual nosotros como pastores debemos imitar. ¿Y qué está haciendo el Señor aquí en Mateo capítulo 5? Dando a sus discípulos una correcta perspectiva del alcance de la ley moral. Mateo capítulo 5 versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, dice el Señor, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, cabeza hueca, bueno, para nada, es la idea, será expuesto al infierno de fuego. Mateo capítulo 5 versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está exponiendo el alcance de los diez mandamientos. ¿Para qué? Para educar correctamente la conciencia de sus discípulos. Y lo mismo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 4 versículo 25. Por supuesto, los apóstoles también eran buenos pastores. Y ellos imitaban al Señor en esto. Efesios capítulo 4 versículo 25. Dice el apóstol Pablo. Por lo cual, desechando la mentira, uno de los diez mandamientos, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo está diciendo aquí cuál es el alcance real de ese mandamiento. No simplemente el mandamiento negativo de no hablar mentiras, sino también el aspecto positivo de hablar la verdad. Lo mismo vemos en el versículo 28. El que hurtaba, otro de los diez mandamientos, no hurte más. Pero eso es todo. Un ladrón en la cárcel ya no está hurtando. Pero si todavía en su corazón sigue esperando salir para seguir robando, sigue siendo un ladrón. Pablo dice, ¿cuándo un ladrón deja de ser ladrón? ¿Cuándo se va a ver esa transformación en un individuo que hurtaba? Dice en el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Si no, es aquí la implicación del mandamiento. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El mandamiento no prohíbe simplemente el hurto, sino que positivamente nos manda a trabajar con nuestras manos para hacer exactamente lo contrario. ¿Qué era lo que hacía el ladrón? Le quitaba al otro lo que le pertenecía. Ahora este hombre que ha sido transformado en Cristo y su conciencia ha sido educada con los diez mandamientos en una forma apropiada, él está compartiendo de lo suyo con el que padece necesidad. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Como un buen pastor, está exponiendo en la iglesia a los hijos de la iglesia el alcance del quinto mandamiento. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, una violación del sexto mandamiento. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. ¿Cuál es la implicación positiva del mandamiento? Ama a tu hermano. Pero no de palabra ni de lengua, no diciéndole, ah, yo te amo, sino compartiendo con él lo que tú tienes para suplir a su necesidad. Ese es el alcance del mandamiento. Hermanos, es así como educamos la conciencia. Al adquirir un entendimiento cada vez más amplio de la voluntad de Dios. Noten cómo David pide a Dios continuamente en el Salmo 119 que le enseñara el alcance de sus mandamientos. ¿Salmo 119? ¿Salmo 119? Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que me eviten tus maravillas. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Señor, es una misericordia que tú me enseñes el alcance de tu ley. Versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y así continúa en el resto del Salmo. David quería que Dios le proveyera un entendimiento claro de su voluntad porque él deseaba tener una buena conciencia, él deseaba tener una conciencia que descansara en la voluntad revelada de Dios para pasar juicio sobre sus acciones. Ese era también el anhelo del apóstol Pablo. Cuando está presentando su defensa ante Félix, en Hechos capítulo 24, versículo 16, Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo tomaba en serio las dos tablas de la ley. Ante Dios, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Ante los hombres, los otros mandamientos tienen que ver con nuestra relación vertical. Pablo se esforzaba por tener una conciencia que no lo acusara en relación con ninguna de las dos tablas de la ley. Pero esto implicaba, obviamente, un conocimiento de la voluntad moral de Dios y sus implicaciones. Mientras más profundamente conozcamos esa voluntad, más eficaz será la guía de la conciencia. Vamos a suponer que aquí tenemos a un creyente que vino al Evangelio con el hábito pecaminoso de herir a los demás a través de un lenguaje rudo, violento, e incluso soe. Soe. ¿Y qué es soe? ¿Qué es eso? Con malas palabras, palabras corrompidas, un lenguaje soe, sucio. Tan pronto este individuo conoce al Señor, un cambio se opera en su vida, un cambio radical. Aunque todavía está luchando con la impaciencia, con la intolerancia, ya dejó a un lado todas esas palabras corrompidas y descompuestas que antes usaba para dar riendas sueltas a la ira. Sin embargo, este hombre sigue siendo áspero a veces, este hombre sigue siendo descortés, sigue siendo rudo en su hablar, y lo más terrible es que él no lo ve como un pecado. Lo más terrible es que él no percibe en su conciencia que esa falta de cortesía, que esa rudeza en el hablar sea un pecado. Él lo ve como honestidad. Él lo ve como sinceridad. Yo no soy un hipócrita. Yo soy una persona sincera. Yo soy honesta. Y por eso digo lo que pienso y ofende a medio mundo. Pero resulta que en la iglesia a la que este creyente pertenece, un domingo se expone las implicaciones del sexto mandamiento. No matará. Y se expande el alcance de estas palabras a la luz de las enseñanzas de Cristo en el sermón del monte. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Cualquiera que le diga necio, estúpido, será culpable. Cualquiera que le diga fatuo, la palabra aramea, racá, que como ya he dicho significa cabeza hueca, idiota, imbécil, bueno para nada, será culpable. Y entonces el individuo comprende por primera vez que se viola este mandamiento cuando hacemos uso de un lenguaje hiriente y denigrante para darle riendas sueltas a la ira y al enojo que tenemos en el corazón, aunque no se usen malas palabras. ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Que la conciencia de este hombre será una guía más segura a partir de ese momento. Una guía más segura y lo ayudará en su lucha contra ese hábito pecaminoso que no le permite mostrar más claramente el carácter de Cristo en su vida. Un entendimiento preciso de las Escrituras es indispensable para el buen funcionamiento de la conciencia. Hace muchos años atrás en una iglesia que yo pastoreaba en otro lugar una hermana me contó lo que le había sucedido en cierta etapa de su vida en su trato para con su esposo inconverso con el cual no se llevaba bien. Ella estaba leyendo la Biblia y se topó con Mateo 5.39 No resistáis al que es malo. Y como ella no puso el texto en su contexto entendió que lo que Dios le decía era que ella no debía soportar a su marido. No lo resistía me decía ella cuando lo que el texto enseña es exactamente todo lo contrario. Probablemente me imagino que en esos días la conciencia de esta hermana no la acusaba cuando dejaba a su esposo solo y se iba de su lado porque ella creía estar obedeciendo el mandato de Dios. La conciencia necesita ser educada para que pueda hacer adecuadamente su trabajo. Y hermanos el estudio de los diez mandamientos nos será sumamente útil en ese sentido. Ahora bien alguien puede estar pensando aquí ¿y para qué quiere un creyente tener una conciencia educada? Si teniendo más luz va a tener más responsabilidad y más carga ¿para qué? Eso no parece sensato y sin embargo el creyente verdadero no el falso pero el verdadero el creyente verdadero procura un mayor entendimiento de la voluntad de Dios para tener una conciencia cada vez más educada y nos preguntamos ¿por qué? ¿es que acaso es un masoquista el creyente? ¿Para qué quiere un creyente tener una conciencia educada? Por dos razones muy simples el creyente verdadero ama a Dios el creyente verdadero cree en Dios porque ama a Dios desea agradarle y glorificarle y porque cree en Él escuchen esto hermano con muchísima muchísima atención y porque cree en Él sabe ese creyente que lo mejor que puede hacer para su propio beneficio para su propia felicidad para su propio gozo es hacer la voluntad de Dios Él debe Él sabe que su felicidad depende de hacer la voluntad de Dios así que su amor lo lleva a buscar aquello que agrada y glorifica a Dios su fe le da la convicción de que su propia felicidad y satisfacción únicamente se encuentran en Dios y en su camino una pareja de esposos que en verdad se ama que en verdad se ama seguramente estará interesada en crecer en el conocimiento mutuo si se ama ellos por supuesto se conocían cuando se casaron se conocían lo suficiente como para tomar la decisión de unir su vida para siempre pero ahora que están casados ahora que Él ya la tiene y que es suya y ahora que ella ya lo tiene y que es suyo ahora anhelan crecer en ese conocimiento porque anhelan agradarse mutuamente cada vez más hermanos ¿cuál es la felicidad de ese hombre hacer feliz a su mujer? ¿cuál es la felicidad de esa mujer? hacer feliz a ese hombre porque se aman esta mujer quiere saber cuáles son los platos que a su esposo le gusta comer esta mujer quiere saber cuál es la ropa que le resulta atractiva a los ojos de su marido ella quiere saber cuáles son aquellos rasgos de su conducta que le son de su agrado y cuáles son de desagrado etcétera etcétera y lo mismo sucede con Él en su trato para con ella Él está interesado en saber cómo puede agradar a su mujer y todo eso ¿para qué? no para crear una relación entre ellos porque esa relación ya existe ellos son marido y mujer sino para solidificar esa relación y para hacerla cada vez más placentera y yo estoy seguro que todos los matrimonios aquí estarán de acuerdo conmigo en que el conocimiento mutuo es imprescindible para que una pareja de esposos pueda expresarse su amor en una forma tangible y práctica pues queridos hermanos lo mismo ocurre con el creyente lo mismo ocurre con el creyente así como el esposo y la esposa quieren profundizar en el conocimiento mutuo ahora que son esposos así también el creyente desea conocer cada vez más la voluntad de su padre ahora que por la fe ha venido a ser su hijo no para ser salvo a través de la obediencia porque él ya fue salvo por la gracia y la misericordia de Dios al depositar su fe en Cristo sino para agradar a Dios a ese Dios al que ama y para ser feliz en el cumplimiento de su voluntad él va a agradar y glorificar a Dios con su obediencia pero al mismo tiempo recibirá el beneficio de haber obedecido ¿saben cuál es el problema que muchos tienen con los mandamientos de Dios? que tienen una visión distorsionada del Dios que los promulgó yo he dicho esto muchas veces no me cansaré de repetirlo una y otra vez algunas personas parece que se imaginan a Dios como un ser rígido y austero como un ser que se preocupa cuando nos ve demasiado contentos incluso en el peor de los casos yo creo que algunos creen que Dios está empeñado en destruir nuestra felicidad él está empeñado en destruir nuestra felicidad y nuestro gozo de modo que todo aquello que nos resulta placentero él lo prohíbe ah te gusta hacer eso prohibido y te gusta hacer aquello prohibido una persona que ve a Dios desde esa óptica no tendrá ningún empeño en educar su conciencia él no querrá educar su conciencia con los mandamientos pensará que mientras más lejos esté de los preceptos de Dios y mientras más libre sea de Dios más feliz será pero hermanos esa no puede ser la óptica de un creyente porque esa no es la óptica que se nos presenta de Dios en las sagradas escrituras creer en Dios significa creer lo que él dice de sí mismo en su palabra y él se nos revela en su palabra como un Dios sabio como un Dios santo y como un Dios bueno que está empeñado en buscar su gloria en el bien de su pueblo hermanos escuchen esto Dios está empeñado en buscar su gloria en el bien de su pueblo por eso alguien decía con mucha razón que Dios es más glorificado cuando nosotros somos más felices en él Dios se glorifica en nuestra felicidad hermanos Dios quiere nuestra felicidad Dios quiere que nosotros nos alegremos en él ese es Dios el Dios que promulgó los mandamientos así que sus mandamientos no son la carga insoportable de un padre aburrido y frustrado que a todo dice que no sino más bien la dirección amante y sabia de un padre bondadoso que quiere nuestro bien y nuestro gozo por eso Pablo dice en Romanos capítulo 7 versículo 12 que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo justo y bueno quien será entonces el hombre más feliz aquel que ha amparado en el poder de la gracia de Dios y ayudado por una conciencia bien educada procura hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida ese será el hombre más feliz ese es el cuadro que David nos presenta en el salmo 16 por favor salmo 16 versículo 7 al 9 dice David en el versículo 7 bendeciré a Jehová que me aconseja aún en las noches me enseña mi conciencia voy a bendecir a Dios por darme una conciencia educada a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra no seré conmovido deténgase un momento allí que está diciendo David David está diciendo yo he puesto a Dios delante de mí cada cosa que yo voy a hacer la hago en relación con Dios cada cosa que voy a hacer me pregunto ¿agrada esto a Dios? yo puse a Dios delante de mí en todas las áreas de mi vida que vida más aburrida debe haber tenido David no versículo 9 se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma precisamente por haber puesto a Dios delante de mí en todos mis caminos el fruto que he recibido es alegría gozo felicidad en mi corazón ¿qué dice el Salmo 19? los mandamientos de Jehová son rectos alegran el corazón hay personas que dicen no, no, no si hay rectitud no puede haber alegría si es recto es que el gozo está en hacerlo incorrecto dice David no, no seas tan bruto los mandamientos de Jehová son rectos y precisamente por eso alegran el corazón esa es la misma idea que encontramos una y otra vez en el Salmo 119 Salmo 119 versículo 1 y 2 bienaventurados alegres felices ¿quiénes? los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan versículo 14 me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza versículo 16 me regocijaré en tus estatutos versículo 45 y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos versículo 47 y me regocijaré en tus mandamientos versículo 72 mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata versículo 77 vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia versículo 103 cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca versículo 117 sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos yo me pregunto hermanos siendo sincero son estas las palabras de un masoquista David nos dice aquí que la ley de Dios será su delicia que la ley de Dios será la fuente inagotable de su alegría y de su gozo no hermanos estas no son las palabras de un hombre perturbado que disfrutaba torturándose a sí mismo sino más bien la de un hombre que en verdad conocía a Dios y confiaba plenamente en Él fue esta misma convicción que David manifiesta en este salmo la que llevó a Pablo a decir yo me deleito internamente en la ley de Dios yo me deleito internamente en la ley de Dios hermanos amados saben una cosa esa convicción esa óptica de Dios y de su ley es necesaria para que podamos luchar eficazmente contra el pecado saben cuando somos vencidos por el pecado cuando somos convencidos de que Dios no es suficiente y que podemos y debemos encontrar la felicidad en otra cosa que no sea en Dios ni en sus caminos pero eso es un engaño dice el autor de la carta a los hebreos en Hebreos 3.13 si queremos ser felices debemos procurar como Pablo tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres vivir de ese modo no es ser un quisquilloso y un legalista es ser un hombre piadoso y sabio que ama a Dios y confía plenamente en Él si me amáis dice Cristo guardad mis mandamientos pero no como aquel que debe cumplir con una terrible y desagradable obligación hay personas que ven los mandamientos así oye que triste si me amáis guardad mis mandamientos no, no, no no como aquel que tiene que cumplir con una terrible y desagradable obligación sino como aquel que sabe que fuera de Dios y de sus caminos nunca podrá nunca podrá encontrar un deleite perdurable y completamente satisfactorio queridos hermanos los creyentes no hacemos ningún sacrificio cuando nos negamos los deseos pecaminosos del corazón para seguir la voluntad de Dios eso no es ningún sacrificio los impíos ven eso como un sacrificio nosotros debemos verlo más bien como un buen negocio hermanos no obedecer los deseos pecaminosos del corazón para seguir la voluntad de Dios eso no es un sacrificio eso es un buen negocio estamos dejando lo menos por lo más estamos diciendo yo no voy a ser tan tonto de seguir con este placer pasajero que a la larga que a la larga me va a frustrar porque el pecado es un engaño para no seguir la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta la voluntad de mi padre bueno y sabio que está en los cielos y que me ama y que me quiere ver feliz hermanos eso no es un sacrificio es un negocio es un buen negocio ¿saben cuál es el gran problema del hombre que no conoce a Dios? el gran problema del hombre que no conoce a Dios no es el hecho de que desea ser feliz con demasiada intensidad hay personas que dicen tú no buscas a Dios porque estás buscando demasiado tu felicidad no hermanos no el problema del hombre que no conoce a Dios es totalmente a la inversa es que se conforma con cualquier tontería para satisfacer ese anhelo ese es el problema se conforma con cualquier bobería por eso busca ser feliz en los pasatiempos baratos que este mundo ofrece la fama el dinero la diversión los placeres etc y él cree que dejar todo eso es un sacrificio pero aquel que en verdad ha conocido a Dios aquel que en verdad sabe lo que es tenerle a ese Dios glorioso bueno amoroso por padre aquel que ha experimentado en su vida el deleite de vivir para la gloria de Dios aquel que ha experimentado la bienaventuranza de andar en sus caminos no puede contentarse con tan poca cosa ese hombre procurará educar su conciencia cada vez más para que esta sea una aliada eficaz mientras él prosigue corriendo con paciencia la carrera la carrera de la fe amparado en el poder de Dios y con los ojos puestos en Jesús el autor y consumador de la fe pero aún hay algo más que debo añadir antes de pasar al próximo punto que créanme trataremos pero muy 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 breve yo creo que menos de cinco minutos pero es esto antes de pasar ese punto mientras más educada esté nuestra conciencia y más discernimiento espiritual tengamos más apercibidos estaremos de la necesidad de Cristo en nuestras vidas y consecuentemente más continuamente buscaremos su gracia capacitadora su presencia y su perdón por eso el hombre que tiene una conciencia educada camina más cerca de Cristo a mayor conocimiento de la voluntad revelada de Dios mayor conciencia de nuestras propias debilidades y pecados y a mayor conciencia de nuestras debilidades y pecados mayor aprecio de Jesucristo y de su obra mayor confianza en Él menos confianza en nosotros mismos mayor deleite y gozo en el perdón y en la gracia de Dios un creyente con una conciencia bien educada será un creyente feliz será un creyente gozoso será un creyente que camina cerca de su Señor y Salvador Jesucristo ¿cuál es uno de los beneficios que vamos a extraer como creyentes de estos estudios en los diez mandamientos y sus implicaciones? hemos dicho que el estudio del decálogo ayuda al creyente a educar su conciencia en segundo lugar y muchísimo más brevemente el estudio del decálogo reafirma al creyente en su determinación de proseguir en la cela de la obediencia el estudio del decálogo reafirma al creyente en su determinación de proseguir en la senda de la obediencia muchas veces hermanos la conciencia ya ha sido educada ya sabemos lo que debemos hacer pero ¿qué ocurre? que poco a poco comenzamos a descuidarnos aquí comenzamos a descuidarnos allá comenzamos a desoír la voz de la conciencia que ya está educada hasta que llegamos a un punto en que podemos hacer cosas que de haberlas hecho hace un año atrás no hubiésemos podido estar tranquilos pero ya ni nos molesta ya ni nos molesta eso revela una situación peligrosa ah pero entonces Dios en su amor y en su fidelidad nos envía el dardo de su palabra para despertarnos tal vez fue en el devocional personal o muy probablemente a través de la exposición de la palabra el domingo en la iglesia y entonces movidos por la exposición de la voluntad revelada de Dios reafirmamos nuestro compromiso de poner en orden lo que está mal y de transitar por la senda de la obediencia Señor definitivamente me he estado descuidando en esto me he estado permitiendo cosas que antes yo no me permitía he estado desoyendo la voz de mi conciencia es por eso que Pablo dijo a los filipenses a mi no me es molesto el escribiros la misma cosa y para vosotros es seguro filipenses 3.1 para ustedes es una salvaguarda es una seguridad que yo les repita ciertas cosas que ustedes ya conocen ese mismo interés pastoral lo encontramos en el apóstol Pedro segunda de Pedro capítulo 1 segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12 por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esta cosa y esta es la labor del pastor despertar con amonestación vuestro limpio entendimiento pero hermanos yo no puedo seguir ampliando este punto he aquí dos de las razones que tenemos para detenernos como iglesia a estudiar los mandamientos de Dios y sus implicaciones si de veras amamos a Dios y creemos en Él la obediencia a su voluntad será un anhelo de nuestro corazón en palabras del apóstol Juan sus mandamientos no nos son gravosos pensar que ya no tenemos que preocuparnos de los mandamientos de Dios porque ya somos salvos eso es echar a un lado nuestro amor a Dios y nuestra confianza en Él de hecho eso es echar por tierra el propósito mismo por el cual fuimos salvados Pablo dice en Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 versículo 11 porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos eso es lo que enseña la gracia que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente eso es lo que enseña la gracia de Dios hermano déjame hacerte una pregunta ¿qué pensarías tú de un esposo que ya no se preocupa por agradar a su esposa porque ya es suya ya me casé con ella ya es mía o un esposo que dice mira ya yo conozco lo suficientemente a mi mujer yo no quiero seguir conociendo su gusto y sus deseos porque eso va a poner una carga mayor sobre mí ¿qué piensas tú de un hombre así? bueno eso es lo mismo que una persona que profesa la fe y dice yo no quiero yo no quiero enredarme buscándole la cinco patas al gato ya yo tengo demasiado carga esa persona no ama a Dios esa persona no ama a Dios esa persona es como un funcionario corrupto un funcionario corrupto que no se preocupa por obedecer las leyes del país porque él sabe que puede hacer uso de su influencia en el gobierno para escapar del castigo y hay personas que parecen tener una óptica de la vida cristiana de funcionario corrupto yo no tengo que obedecer porque yo tengo influencia yo tengo influencia ya yo soy salvo yo no tengo que obedecer yo no tengo que preocuparme tanto por eso hermanos un creyente no puede tener esa mentalidad el creyente verdadero desea desea anhela profundamente agradar a Dios no por miedo a la condenación y al castigo eso sería legalismo sino porque ama a Dios y confía en Él la obediencia es un asunto de fe por eso Pablo le llama a la vida cristiana la batalla de la fe es una batalla y se pelea por fe vamos a creerle a Dios o al mundo vamos a creerle a Dios o a nuestras pasiones vamos a creerle a Dios o a esas personas en la iglesia que dicen que no debemos ser tan quiquillosos el que cree en Dios sigue sus prescripciones y el que sigue sus prescripciones no sólo le glorificará con su vida sino que cosechará los beneficios de la obediencia no obstante no importa cuán educada esté nuestra conciencia y cuánto hayamos podido crecer espiritualmente siempre necesitaremos del alivio y el perdón que Dios nos ofrece en Cristo nuestra salvación nunca 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 descansará en nuestra obediencia sino en la justicia de Cristo que ha sido puesta en nuestra cuenta por medio de la fe y cuando sintamos en nuestras conciencias el peso de haber ofendido a un padre tan amante de haber ofendido nuestro buen Dios ese manantial de perdón que brotó de la cruz continúa disponible para nosotros hoy y siempre primera de Juan capítulo 1 versículo 5 al 9 este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas como si no tuviésemos una conciencia educada mentimos y no practicamos la verdad el creyente anda en luz el creyente es santo pero no es perfecto si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia a tiempo presente continuamente nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y en cuanto a ti mi amigo en cuanto a ti mi amigo Dios te ha dado una conciencia que te acuse Dios te ha dado una conciencia que te advierta para que sepas que debes procurar arreglar tus cuentas con él antes de llegar a su tribunal pero independientemente de tu conciencia que tal vez puede ser que no te esté acusando como debe mi amigo aquí tienes el testimonio de la Biblia que te asegura que habrá un día en que Dios ha de juzgar a los hombres de acuerdo a la norma justa establecida por él en su santa ley y ese día mi amigo nadie saldrá absuelto de su tribunal nadie excepto aquellos que se acojan por fe a la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor de pecadores y mi amigo hoy Dios te está brindando la oportunidad de recibir por gracia los beneficios de esa salvación tan grande únicamente por medio de la fe todo lo que tienes que hacer es reconocer tu pecado todo lo que tienes que hacer es despojarte de toda confianza en ti o en cualquier otra cosa y confiar únicamente en Cristo en su justicia en su muerte y en su resurrección para la salvación de tus pecados mi amigo tú no tienes que venir al frente de esta iglesia tú no tienes que levantar tu mano tú no tienes que moverte de tu asiento una sola pulgada lo que debes hacer es allí mismo donde estás arrojarte por la fe a los brazos de Cristo pedirle que tenga misericordia de ti pedirle que perdone tus pecados y la misericordia de Dios te será otorgada para siempre vamos a orar Padre bueno que estás en los cielos gracias infinitas oh Señor porque tú no nos has dejado en tinieblas en cuanto a las cosas que te agradan a ti a estas mismas cosas que nos harán felices a nosotros gracias oh Señor por tu voluntad revelada gracias por tu palabra pero Señor infinitas gracias te damos por tu palabra muchas más te damos por Jesucristo oh Dios gracias por su obra de redención en la cruz gracias por su sangre gracias oh Señor por ese manantial inagotable de perdón que aún está abierto para nosotros hoy te alabamos te bendecimos y te suplicamos oh Señor oh Señor que tú obres poderosamente por medio de tu palabra y aquí muchos salgan por esa puerta con un Cristo en el corazón que antes no conocían oh Dios reparte liberalmente en esta asamblea hoy fe y arrepentimiento te lo pedimos y a nosotros renueva nuestro deseo de hacer tu voluntad renueva oh Señor nuestra fe en ti para que podamos desoír la voz del pecado y del mundo y no busquemos nuestra satisfacción en ningún otro lugar fuera de ti y alabamos te bendecimos glorificamos tu nombre en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén